Bueno, pausa. Salta, cuadrado. ¿Eh? Salta, cuadrado. No queremos introducciones, ¿no? Chaval, qué gráficos, tío. Sí, cállate, cállate. Te flipas, me lo llevo. ¿Sabes qué está lejos? Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Cris. En la vida hemos jugado todo esto, ¿verdad, pa? Nunca. Vale, te dejo. Estamos ya de insomnio y estamos probando cosas. ¿Qué dices? Vale, sí, apete, cuadrado. Pues sí, parece una peli, ¿no? Total. ¿Qué? Pero había que ver Resident Evil 2, pensé que era el antiguo, ¿sabes? Hola. ¿Tú ya puedes manejar cosas? Todavía no, ¿no? Explora los alrededores. Vale. R es el... Pero cómo está hecho, tío. Esto es increíble. Nada, bien. Estaba por probar juegos, ¿ve? Correr L3. ¿Cuál es? L3 es... No, yo me llamo L3, está bien. ¿Cuál es L3? Ahora nos lo dicen. Chicos, L3, ya en mi vida juego con L3. Pero cómo está hecho, tío. ¿No? Y también tienes la visión, ¿no? Igual todo. ¿Pero tienes algún arma o algo o no? Si tú tienes ahí una pistola. Voy probando los botones a ver qué hace. Es increíble cómo está hecho, tío. Tendré que entrar por algún lado, tío, ¿vale? La pistola la sabe después, Iker. Claro, pero por ahí, por aquí era el coche de policía, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el coche no ve a nadie. ¿Y la pistola la lleva ya la chica o no? Se dice que la sacas después. ¿Dónde tengo que ir? L3, pulsar el joystick izquierdo, vale. El joystick izquierdo es este. O sea, el joystick izquierdo. Vale, L3, lo metes para adentro. ¿Así corres? Sí. ¿Debe ayer? No, no sé, me da más adentro y no pasa. Mira por si acaso en el coche de policía. ¿Hay sangre? Sí. A ver. Es que te tenían que decir qué hacer, ¿no? ¿Y para dónde ir? Porque si no esto... No puedes disparar, ni puedes nada. No. ¿Para qué voy a disparar si no hay ni... A qué disparar. A ver, voy a ver qué disparar. ¿Alguien sabe qué hay que hacer? Correr L3. Eh, joystick izquierdo pulsado, vale. Correr, pero ahora no necesitas correr para nada, ¿no? Joystick izquierdo pulsado. Izquierdo pulsado. Vale, pero para qué vas a correr, ¿no? Mantén luego la... Eso. Open, igual puedes entrar. Bueno, estoy alucinando con los... Push, ¿vale? Hola. Joder, es que parece una película. ¿Hay alguien ahí? No sabemos cómo se trinca la pistola, así que como hay el lío, ya verás tú. O sea, lo de la actualidad. Mola, ¿eh? Hola. Hola. Esto es una zombie que te va a salir, ¿no? Bienvenido... Ostras, tú, todo sangre. Investiga la tienda. Venga, dale, dale. Eh, mola mucho este juego, tú. Métete, 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 métete para... Métete para la ahorra más. Métete para la ahorra más. Así hago la compra también. Métete de lejía, un porco de lejía, conejo. Vamos a pillar un par de bucaneros. Y un tigretón. A ver, venga. Tengo que pillar, ¿no? Pilla un Red Bull. Me va a salir... Oye, pero ¿cómo está hecho? Es que yo alucino. Oye, yo que era un ignorante absoluto de estos juegos, ¿eh? El a 10, mira, el a 10. Elena, Elena, jabón Elena. Eso ya no existe. Por eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! Tu padre. Pues no, no está bien. Está jodido. A ver, a ver, a ver. Venga. Pues mira. Vas a ver que... Vale, pilla la pistola, pal. Que la tiene en el cinturón. Que pistola ni que la eches. Venga, dale, dale para adentro. Tira para adentro. El de sangre... ¿No te dice dónde... ¿Dónde hay una pistola? Aquí hay un tío, ¿eh? Oye, está bien hecho, pero bien, ¿eh? Ahí se ha pirado. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a las ramas del misterio. Venga, venga, venga. ¿Para qué veráis? Se están jamando a uno. Se están jamando a uno, pal. Se están jamelando a uno. Pero... Yo me acuerdo que es justamente. Toma. El sheriff tonto. Le llevo un poco. Pero aún están. El sheriff tonto. La madre que los traje. Tío, cómo está hecho esto. Joder. Este sí que mola. ¿Qué mola? Este es el que mola. Este juego la semana que viene. Eh, dale, dale. Apuntale y dispara. R2-2. Los dos de arriba. Los dos de arriba. Los dos de arriba. Los dos de arriba. ¡Los dos de arriba! 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 Los dos de arriba no van. Que me ha mordido el cuello. Que te meto, que te meto. ¿Ves cómo no disparaba? Pero, ¿cómo disparaba? ¡Ah! Que se está mordiendo otra vez. La madre, che. Cabronazo. Se nos ha convertido en zombie. Oye, pero espera. Vamos a ver, a ver. A ver. A ver, dispara. ¿No ves cómo no disparaba? No disparaba, tío. A ver. Ah, vale. Vale. ¿Y ahora con qué? ¿Con qué disparo, tío? Eh... O me voy a aceptar cerrar. Pero, ¿con qué disparo, tío? Por ahí, ¿qué será, no? Eh, decirme... Dime, dime... Le voy a meter un garrotazo. Ya está infectada. Mantén el dedo expulsado para apuntar. Pero... No me dispara, tío. Cabronazo. Dale algo honesto. ¡Un escéptico! ¡Me cago en su padre! ¡Otra vez! Toma, pero la chica tiene fuerza, eh. Oye, pero es que... Decidme cómo se dispara. Como sepa cómo se dispara, te vas a enterar tú. Dispara, pero ¿cómo se dispara? Claro, espera. Vamos a ver. Que es que no hemos jugado, chicos, esto nunca. Vale, esto. Munición de pistola, vale. Pistola de cinco balas. Lo voy a aceptar cerrar. Pero, ¿cómo yo ejecuto el disparo? Gatillo derecho para disparar. ¿Qué gatillo derecho? Bueno, cuando descubramos cómo se dispara... L2 para apuntar, L2 para disparar. Vale, vale, vale. Ya lo siento. No me muerdas más, cabronazo. A ver, espera. A ver. Lo siento, mujer. A ti, mujer. L2 y R2. Vale. L2 mantenido para apuntar y R2 disparas. Dale, dale, la cabeza. Toma. A tomar, pues, a cotonto lava. Tres tiros para la cabeza y quedarme. Chacho, quieres más. Toma la propinica. Ay, que todavía te he muerto otra vez. Bueno, pero ¿por qué me habéis avisado tan tarde? Joder, te he perdido tres. Dime dónde se dispara, Trae. Entonces, recargas, trincas aquí y haces, pimba. ¿Pero trinco dónde? Tac, tac. ¿Para los dos debajo? Trincas uno y disparas el otro. Ah, vale. Espera, vamos a resolver esto de mi manera. Por ejemplo, pimba, tira el blanco. Que te vas a quedar sin balas, tira solo a los zombies. Oye, este zombie me ha mordido varias veces. Venga, sal. Me mola un montón, Resident Evil, tú. ¿Pero qué habíamos hecho nosotros sin descubrir esto? Corre, que tiene que haber más zombies. Y correr. Antes había una pistola que volaba más. ¿No? ¿No hay ya pistola? ¿La play? No sé cómo... Te he pegado un trinico, toma, pum. Y dale. De verdad, es que no se puede... Que igual es un zombie. Que igual es un zombie. Que no se pueda jugar contigo, joder. Toma, me meto en titan luz. Siempre igual. Oye, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que es importante. Tiene que tener una lata. ¿Cómo salgo? Ya está. A mí no me lo dejes para salir, ¿eh? Es un canso, joder. Venga. Oye, este mola, ¿eh? Qué pena que no le haya pillado yo al tío este antes, al zombie. Oye, pero... ¿Por dónde salgo? Busca un botiquín. Está súper bien hecho esto, ¿eh? Había un botón que era correr, pero yo no sé. No... No veo que corra, chicos. Y nos dicen... La munición es muy escasa, ¿ves? Y tú dejando... Y dejando ahí las palitas. Vale, el archivo de la tienda del señor Jones, pero... Tenéis que volver, pillad la llave y salid. Vale. Así me gusta. Ideas concretas. ¿Por dónde se sale? Que no hagas el munición. Vale. Las llaves. Es que coge las llaves. Mira, la churro. La llave, las llaves. Samantha Fox, Samantha Fox. Ahí. Ahora, coge la llave. Llave, objeto llave. Una llave gastada. ¿Cómo que vale? Aceptar. ¿Y qué pasa? Abrí el inventario. Escapa de la gasolinera. Vale. Ah, vale. Y aquí tengo yo mis armas, ¿no? Vale. Sí, venga. Pero no tengo muchas... Escapes de la gasolinera. Vale. ¿Por dónde salgo? Ah, pues ahora te las buscas tú. ¿Habrá algún fobio más por aquí? Pues no. Se te dice que escapas de la gasolinera. Vale, sí, pero... Me cago en tu padre. Te mato. ¡Eh, no me jodas, que lo tengo! ¡Me cago en la gasolinera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El Gámez, el Gámez! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, Gámez, fuera, Gámez! Gámez y Armentia se han unido contra mí. Sí, sí, tenía pinta de... Vamos a ver. Oye. ¿Una pizza? Oye, a mi noción. Dale, dale, dale en la cabeza. Pero es que no tengo... Ahora sin balas. No tengo munición. No lo he dicho, por tonto. ¡Hala, ahora te pongo esto! ¡Qué feo eres! ¡Milfong! ¡Me cago en tu estampa! ¡Oh! Pero mira... ¡Hala, venga! ¡El tuétano! Vale, ahora juegas tú. Has muerto. Mola mucho, ¿eh? Mola, ¿eh? De verdad, es que... Continuar. Continuar. Muy bien. ¿Sabes cómo es la pistola, no? Sí, sí, sí. Lo que no sé es cómo recargar. Yo me había quedado sin balas, ¿verdad? Pues sí. ¡El ataque a los escépticos, tío! Raccoon City. Esto se llama los escépticos contra el ufólogo. Vale, a ver. Voy. Que ahí es el primero que te están jamando, ¿no? Vale, a ver. Espérate. Son los dos de abajo, ¿no? ¡Hala! Ahí los tendones. Dios. A ver. A la cabeza. Mierda, ¿no? Pero, hija, apunta más arriba. ¿Qué? ¿Me vas a morder? ¿Qué te lo mato? ¡Que no! ¡Joder! Le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado, pero en el estómago. Bueno, pero él se ha quedado ahí, tío. Se ha quedado tiso, el tío. ¿Dónde están las llaves? Matar y leer, y leer, y leer. No me acuerdo. Ah, lo atras. Están por ahí. Tú llevas siempre el frontal. Ah, y eso es. Entonces, ¿víes mucho? Lo que no sé cómo se corre, tío. Y correr es importante, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero tengo llave o no? No. ¿Dónde vas? Ya está rápido. Voy por la llave, tío. Mi agatico. Ven aquí, cariño. ¿Dónde están las llaves? Qué miedo, la cariño. ¿Ves? ¿Dónde están las churras? ¿Dónde están las churras o están las llaves? Resident Evil, dice Guillermo. Bravo, es el que mola. Y tanto que mola. ¿Dónde están? X. No, pero eso es lo de antes. Pistola de cinco balas. Vale, es que cinco balas son muy poco, tío. Sí, está el otro lado. Para allá. Sal de ahí. Eso. Para allá, ¿no? Para allá, en capas. ¿Dónde era la llave, tío? La puerta. Pues debe ser para allí, para allí. La puerta. Eso es. Para allí y a uno de los dos lados. Al otro lado. Al otro lado completo. Eso es. No, pero salgo de la extra. Bueno, pues vete de aquí, ¿no? Sí, pero tengo que tener la llave para irme, yo creo. ¿Sí? Creo que sí. Incapola, tío. Grasa humana. Ahí no me agarra. Ahí dije. Calla. Catico. ¿Dónde está esto? Caution. O sea, no sabemos dónde está el sitio llave, ¿no? Claro. Tira por ahí, que igual puede salir. Sí, 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 puedes. Sí, sí, puedes. ¿Qué demonios? ¿No? ¿Qué demonios? Que no me ha dejado aquí. Te han dejado a trapuñado. A ver, tengo que volver a donde el zombie land. Sí. Sí, sí, es eso. Tengo que volver a zombie land. Chicos, no sé cómo se oye y se ve, ¿vale? Eh, la llave del misterio. Sí, señor. No es lo mejor dicho. A ver. Salid por la otra puerta, pero primero coger la llave y dice el gran Dracul. Tira para allá, ¿no? Es el único sitio donde no. Sí, claro, allá. ¿Cómo está hecho? Lo que pasa es que debería tener un arma más potente, ¿no? Eso era aquí. Era por allí, era por allí. Era por allí. Sigue por aquí. Y no sé dónde. Si era para un lado o para el otro. Hace el otro lado, hace el otro lado, hace el otro lado. Hace el otro lado. Hace allí. Aquí, por aquí, estaban los churris. ¿No? ¿Sí era para allá? No, para allá no estaba. Chicos, está la llave, tío. Es que también. Esa era la puerta. El Mortimer. Archivadores. ¿Por aquí? Por aquí. Joder. Ahí. Ahí. Venga, venga. Dale, caña, pal. Vale. El tanga bonito. Llave. Siguiente. Vale. Ahora lo que no es como tú vas variando de cosas. Tú trinca la pistola. Aceptar. Vale. Abrir inventario. Sí. Escapa de gasolinera. Pero abrir inventario te da el triángulo. Haz lo que te dicen. Inventario. ¿Qué? Vale. ¿Qué pasa? No lo sé. Nada, que tengo que salir de la gasolina. Venga, fuera, fuera. Es la Constant Tension, ¿eh? Es la Constant Tension. A ver. ¿Dónde está el poli muerto? Ahí. Oye, ¿cómo lo hacen de detalle? Yo es que nunca había jugado a... ¿Dónde está el poli muerto? Ya está. Viene el chungo. Viene el chungo. Ya está el zombie. Pégale un leñazo. Pégale un leñazo, pero le he pegado. Mierda. Hombre, dale bien. Ya, ya. Pero es que no sé apuntar. Espérate que... Trae que te lo mato. Es que cuando me coja ya no me apunta. Trae que te lo mato. Calla. A ver, ¿dónde apunto? Hombre, pues el abruz para la cabeza. ¿Sabes? Recarga. Cuatro, cuatro, cuatro. Ahora, según se levanta, leñazo. ¿Qué coño? Sí, exacto. Apuntas. Pero apuntale a él. Cuando se levante. Pégale ya, pégale ya. Pégale ya que te mata. Abajo, abajo. Pégalo, hombre. Es que es muy difícil. Trae. ¡Quita, quuita! Bájate. Bájate, bájate, bájate. Me va a coger un pie. Trae. Me cago en... Es que no sé cómo se apunta. Dejaré a un profesional de esto. Se apunta exactamente. Ahora, ahora sale. Sí, y así. Y ahora salgo yo. Trae, ahora salgo yo. Que tú no sabes hacer. Mira, yo los mato y tú sales. No, yo también los quiero matar. Pero has visto. O sea, coges y haces pim, pam, pom. Pero antes había una pistola. De esas que tú solo tenías que apuntar. ¿No? Para la Play. Ya, pero esto es una escalación siempre más complicada esto. Bueno, ahí tienes la llave, ¿no? ¿Vale? Sí. Vale, ¿y ya sabes dónde se va? A ver, sí. ¿Qué era por aquí? A ver, ¿dónde está? Ah, por ahí. Ahí. Oye, la verdad es que este mola. Es decir, Guillermo, es que son dos zombies muy terribles, ¿eh? Pero ya nos han mordido un poco, ¿eh? Porque además ya, ¿cómo? Otra vez me parto. Nacho Sevilla se parte. A ver, ¿y ahora qué? Es que este sí que es de acción, tío. No, el otro. ¿Ahora qué? Ahora vemos algo. ¿Eh? ¿O es que esto ya está abierto y ya salgo? Sí, sal, sal. No, ahí está el poli. Sí. Vale, ahí está la puerta. ¿Y salgo por aquí? Claro. Sí, 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 sí. Y ahora tenéis la llave. Podría poner las flechicas. ¿Para dónde tengo la llave? ¿Para dónde? Para esta. Claro. ¿No vale la llave? No. Dime algo. Tranquil. No, ¿por qué te dice...? No, vete mirándome, yo esto no sé verlo. Pues claro. Al fondo, a la izquierda. No es por ahí. Venga, va. ¿Por aquí no? ¿Por ahí golpes donde el poli? Claro, pero hacia el otro lado, ¿no? Estoy un poco herida, ¿eh? ¿Y aquí? ¿Aquí? No, tiene que ser la puerta de ahí. No te pasa. Para allá. Tuerca la derecha. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Esa flecha ahí. Vale. Bien. Vale. ¿Qué pasa, tío? Ah, es que era la otra. Tú vas eligiendo las cosas que tienes. Al reward. Eh, me remato. Eh, me cago. Pero tú lo que vas. Eh, ¿por qué no puedo recargar? Joder. Me cago en tu estado. ¡Corre, corre! ¡Ay! 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 ¡El reponedor zombie! ¡El reponedor! Está chungo el tema en el día. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde? ¡Ay! ¡También, también! ¡Oh! ¡Qué asco, el calvo! El calvo mantecoso. ¿Ha salido en Inmas? Esto está chuca. Vete, vete. ¡Ay, ay, ay! Vete de la gasa folinera. ¡Ay, mareo! Pero espera, no puedo. Pero es que no tienes balas. Es que no tienes. Espera, espera, espera. Pero no tengo nada de... ¡Que no tienes balas! ¡Vete, vete, vete! Esto no es ningún arma, ¿no? Que no, que no. Eso es una llave. Y ahí tienes cero balas. ¡Venga, vete! ¡Joder! Cero balas, tío. Vale, ¿qué hago? ¡Vale! ¡Pues mierda! ¡Ay! ¡Ah, ya le dejamos... ¡Maldito! 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 ¡Eh, le perro con una bola de leche ahí, eh! ¡Salte, salte! ¡Salte de la gasa marinera! ¡Maldito escéptico, tío! Que están ahí comiéndose todo. ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! Sí, sí, a ver sí. ¡Vete, vete, vete! Es que... Debería... ¡Ah, no! ¡Eh, guapo! ¡El guapo! ¡Eh, bien peinado! ¡Eh, bien peinado, eh! Un hombre con el pelo huecado es un hombre de ley. Ahí está. Mr. Boina. Mr. Boina, que de laca lleva. ¿Me has salvado, laca? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí, laca? ¿Te has mirado con esto guapo? ¿Me sí, laca? Y la ha puesto... ¡Ostras! ¡Espera, espera! Que no tenemos balas. ¿De dónde? ¿No tenemos balas. Pero no se puede disparar. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡El sinapia! ¡El cocio! ¡Venga! ¿Pero puedes pegar también, amable? ¡No, pero no puedo estar nada! ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos, el guapo, el guapo! ¡Vaya! ¡El guapo tenía! ¡Tres kilos de Nelly! ¡Tres kilos de Nelly en cada rasca! ¡Oye, nos hemos salvado, tío! ¡Uy! ¡Soy más para los que las caras de BF! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero es lo que mola! ¡Ole, el guapo! ¡Sí, señor! ¡El guapo es un poco pichadón sobre el Zaragoza, ¿no? ¿Y tú? ¡Clef! ¡Clef, Refi! ¡Ah, surgió el chispazo ahí! ¡Vale! ¡Ah, entre zombies y se ponen a ligar! ¡Tienes cojones! ¡Sí, está bien! ¡Ahora, vienes mucho por aquí! Bueno, en el negro te encontras. ¿Qué es lo que damos? ¿Te hace un cubo a ti, Tadik? ¡Sí, sí! ¡Raccoon! ¡Me huele! ¡Este juego sí que mola! ¡El guillier tenía razón! ¡A ver! ¡A ver qué me dice! ¡El Resident Evil es mítico siempre! ¡Jamás he jugado! Ya verás, mañana... Bueno, yo tengo partido... Bueno, bueno... Yo tengo que llevar al niño. Tienes que llevar al niño y tengo partido. Está como... ...el juego. En la semana que viene... ...a este. ¿Y esto cómo se pasa? O sea, esto era solo el inicio. Vas a ver tú. Ya verás. Pero está Yoshugi Adachi. Si está Yoshugi Adachi, yo me fío. Yoshugi Adachi. La chiruca. Es una chiruca, tío. O sea, una chiruca mojada. O sea, puede haber... ...algo más o menos. Mira, mientras estamos en la sionera... ...se ha acabado el mundo. ¿Qué gana? Se ha acabado el mundo, tío. Eso no se puede pasar. Oye... Sí, seguro. Debe al cuadrado. Menuda pausa. Nada. Resident Evil. ¡Ah! Lo peor juego hasta la introducción. Muy bien. Fantástico. No da por el picón bola. Somos los anti-gamers. Por eso es... Por eso es genial. Oye, gracias al montón de amigos que estamos... ...que estamos traslochando porque hoy... Atención a todos los ganos. Pero habla John Laca. No. De Raccoon City. A ver, a ver. A ver... Eh... La historia dura cinco o seis horas. Dice John Almadén. Pues nada, empalmamos. Y luego Andrea jugada al siete. Hombre, lo que pasa es que como veis... ...soy muy malos, pero... ...si nos habituamos... ...pues igual de vez en cuando. Calle, que guapo rato está hablando. Eh, Pablo Bellido. Abadía del crimen. Sí, señor. Uno de los grandes... ...con final fatal del fútbol español. Es que esa chica parece real, tío. Y Laca también es real. El chico no tanto. El pelo ha palmerado, ¿no? Oye, mola un montón. Claro, la gente está acostumbrada... ...a gente que juega... ...como llena esto y que sabe. Pero nosotros, claro... ...estamos viendo un poco de primera, ¿no? Ay, comiéndose a uno. Joder. Así pues no sé correr. La de calla, barfadero. Joder. Correr a... ...con y darle tres. O sea, no. Este, este. Pero yo no lo sé. Pulsa botón. Haz varias pruebas, ¿vale? Pulsando botón, yendo hacia un lado. Intento, intento correr. Intento correr, toma. Ahora aparece Wood Spencer. ¡Wood Spencer! ¡Sí, yeah! ¡Madre, no se pende! ¡Madre, no se pende! ¡Madre, tío! ¿Y te están de decir? ¡Madre! Se pone una cosa chunga, ¿eh? Oye, la auto está bien, chicos. ¡Madre! Está el público, venga a hablar. Cablo, Belliz. Bueno, un montón de gente. ¡Wood Spencer! Wood Spencer, seguro nos da el truco del puñetazo en vertical, tío. Se va en la cabeza. Puñetazo a carnear. Y va a salir todo volando. Dale, dale caña, va. Se le ha acabado la peluca. ¡Se le ha acabado la peluca! Ahora yo en laca, todo calvo. ¡Uy, toma! Joder, qué... Qué peñazo. La guapa también lo está pasando bien, ¿eh? Es un poco la del código de Da Vinci, ¿no? Joder, el peluca se ha quedado bien. ¡Ostras! El peluca a la brasa, tío. ¡Eh! ¡Johnny! Y el pelo intacto, ¿eh? El pelo siempre perfecto. ¡La peluca jodía! ¡Es peligroso! ¡Lady Grecian! ¡Es peligroso, dice! ¡Yo estoy en pedido de los cigatos! ¿Por qué no me di Lady Grecian? ¡Toma! ¡Hala! ¡Venga, ven a comisaría! ¡Venga, ven a comisaría! ¡Pero no me... ¡No me... ¡Que no me ha dado tiempo! ¡Venga, dale, dale! ¡Si te va a dar tiempo! ¡Te va a dejar un rato! ¡Venga, corre! ¡Y no hay vallas, tío! ¡Estamos en mal! ¡Venga, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala, fuera! ¡Pero por dónde voy! ¡Corre, corre, vente en el fuego! ¡Salta, salta! ¡El chino! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Venga, corre! ¡Que no corres! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué cinta le acabo de hacer! ¡Ja, ja! ¡No han jugado al baloncesto! ¿Dónde corres? ¡Eh, pero dónde corres? ¡Vale! ¡Vente, vente para el otro lado! ¡Que eso te lo sabéis! ¡Venga, protegeré! ¡Me cago en tu estampa! ¡Toma! ¡Que te coge, que te coge! ¡Era Mario Baquerizo chungo ahí! ¡No puedo! ¡Venga! ¡Joder, qué bonito! ¡Lo habéis dejado! ¡Calla, que hay un zombi! ¡Lo habéis dejado nuevo este! ¡Este está un poco empanado! ¡No despiertes al chinurri! ¡Pero por qué no tienes balas! ¡Que no tienes balas! ¡Por favor, que te digan dónde cojo balas! ¡Vale, pero dónde recargo! ¡Tú vete! ¡Tú vete para la comisaría! ¡Ve a la comisaría de policía! ¡Ahí te lo pone! ¡Vale! ¡Eso es el chingurri! ¡Ah! ¡Qué tengo! ¡Al chingurri! ¡O sea! ¡El chino de los chingurri! ¡Chop suel de gambas te voy a hacer! ¡Tiene buena codo esta chica, eh! ¡Que para ahí está el fuego! ¡Tienes que ir para otro lado! ¡Para aquí! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Cuidao! ¡Hagafí, que te den! ¡Me bajas a la cámara! ¡Callejón! ¡El callejón como te pillan no sale! ¡Esto es como la peli que siempre... ¡Ahí no vas a ningún lado! ¡Para allá de este mundo, no! ¡Ay, tu padre! ¡Oye, esto está impresionante, tío! ¡Vamos a ver el juego tuyo a esto! ¡No sé! ¡Esto está impresionante! ¡Tengo por aquí Norcasitas, dándome la vuelta! ¡A ver! ¡Mira, oye! ¡No ha hecho mal, eh! ¡Pero lo que yo...! ¡Por favor, pal! ¡Déeme a ver si hay gente que dice...! ¡Para! ¡Hay un zombi ahí! ¡Está meando ese! ¡Eh, usted! ¡No orine! ¡Le ha pegado un tirico! ¡Le ha pegado un tirico! ¡Que no tienes balas! ¡Que no tienes balas! ¡Ya, pero espera! ¡Para asustar, para asustar! ¡Que no tienes balas! ¡En el peluquín! ¡Toma! ¡Que te va a comer! ¡Toma, toma, toma! ¡Vete a la comisaría! ¡No hace el favor! ¡Meón! ¡Eso! ¡Ahí! ¡RDP! ¡RDP! ¡Oye, pero se está todo lleno de zombis! ¡Claro, por eso! ¡Tú calladita! ¡Que no te vean! ¡Corre! ¡Que te sale! ¡Que te sale uno del este! ¡Madre! ¡Ah! ¡Es que está un poco fastidiada, eh! ¿Quieres dar la vuelta a la cámara? ¿Y qué es que no sabes dónde vas, joroba? ¿Que te acabas de pasarla? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya, pero! ¡Voy a la chita callándome te tengo entre los coches! ¡Vale! ¡Y que no te vean los zombis! ¡Joder! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Que es allí, que es allí! ¡No parece la Celsa! ¡Que es allí! ¡Ya, pero giro! ¡Joder, meón, chino! ¡No puedo! ¡Joder, qué chungo está esto! ¡Trae, dame! ¡Trae, trae esto! ¡Que no se salió de aquí! ¡Es que! ¡Por favor, decidnos cómo se compran balas o algo! ¡Ve, ve, ve! ¡Los juguetes de Jota Joder, en veo! ¡Que nos sale del alma, tío! ¡Mira, un minio, un minio antiguo! ¿No se salta? ¡Vale! ¡Es que no se salta! ¡No se corre! ¡No se, tío! ¡Hasta el bus, Carmen! ¡Iker, me hace la luz y dice Arjona! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Oye, esto no lo difundáis, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Ya me tengo ya! ¡Es un poco a quien me recuerda! ¡Al autobús, venga! ¡Al autobús, dicen! ¡Ya, ya, ahí voy! ¡Autobús, autobús! ¡En la comisaría y balas! ¡Ricardo, las balas se compran en el mercado! ¡Espérate, espérate! ¡Le da un apretón a ese! ¡Que no, que es el negro zombie! ¡Esto se lo ha levantado! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, estás ya, estás ya! ¡Bien, mal, bien! ¡Jode con los zombies, tío! ¡Bravo! ¡Uf, bueno, bravo! ¡Hala, amigo! ¡Ahí te quedas! ¡Espérate, a que el Acheri gordo no sea también zombie! ¡Qué majo sois! ¡Aquí nos dan balas! ¡Aquí nos dan balas! ¡Oye, esto tiene peligro, padre! Son las tres menos cuarto, ¿eh? Ya No, no, en serio, tiene mucho peligro Y caen más amigos ¡Joder, a mí! ¡Joder! Exploran los alrededores ¡Sin balas, es genial! Las hemos gastado todos en el zombie primero No, las has gastado tú Claro, lo que pasa es que Los malos que somos es mucho más emocionante Porque... Porque no tenemos nada Esta está jodida, la pobre ¡Ay, ay! Vale ¡Eh! Aceptar He aceptado, ¿no? Sí, trinca también eso Y sobre todo ahora Mira a ver si puedes recargar con el cuadrado o algo, ¿vale? A ver El Anstra, tío Píllate el Anstra, CPU Vamos, Chris ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, pero metemos ahora corta O sea, en cinco minutos cortamos Porque si no... Y la semana que viene, si volvemos martes, jugamos ¿Vale, padre? ¡Vote, vote! ¡Dentro de bien años! Yo quiero una peluca como... Como la de John Laka, tío Mi nuevo ídolo Toma Joder, a este también... ¡Hala, toma! Joder, refuerzos, sí, sí Lo llevas claro, tío Tengo que ayudarle A la derecha Venga, dale Ver mapa Vale Vale, y tú estás, ¿dónde? Ahí Yo estoy a la entrada, ¿no? No sé Sí, main hall La entrada principal Vale Oye, una cosa Mira a ver si ha recargado la pistola, ¿vale? Que sí, ¿no? Sí, pero haz el doble momento Sin disparar Solo el primero El primer cacharro ¿La tienes? Sí Y tiene balas ¿Seis, no? Cero de seis Hostia, que no sé Dispárate una, a ver, tío ¿Aquí hay balas otra vez? ¿Sí? No, a que se podía dar antes A ver, dale No Pero yo creo que ya he dado Ya la sé Pero tendrás que recargar Mira, mira Ya estoy recargado Ah, mira, mira, mira Ya estoy recargado Vale, vale Tienes una en la esto Y cinco en la recámara, vale Venga Aquí no hay más cosas Joder, se dan muy pocas balas, tío ¿Esto qué es? A mí me gustan los que no... Siempre hay balas infinitas Ya, claro Aquí hay otra cosa Ay Mira, aquí hay un spray Se pasa mal, eh Spray de primeros auxilios Ah, para darte tú Claro Un spray curativo Que restara todo a tu salud Vale, guay Muy bien Yo ya estoy cogiendo cosas Para que luego tú te lo gastes Tirando balitas para ti Mira, qué bonitas huellas De sangre Un poco los galindos Sube, sube Esta buena catadora, eh Tira para arriba, tira para arriba No me puedo dar de eso Sí, date, date, date ¿Y cómo se da? No sé, yo creo que es como cuando disparas Pillas Cuando disparas A lo mejor lo puedo curar aquí Sí, pero dale al cacharro, va Al de abajo No, no, deja Sí, que estás mal Que igual no puedes correr ni nada Ostras, sala de autopsias, ¿eh? Sala de curas Venga, me voy a ir a ayudar al pelucón Joder con Resident Evil, tú Madre mía Dale, 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 dale Uy, qué pachucho vas, eh ¿Por qué no sacas el spray? ¿Por qué no sacas el spray? Que lo puedes sacar sola A ver ¿Dónde le doy? Dale a donde le haces pistola Bueno, dale... Espera Vale, mapa, nada Reiniciar Espera, déjame ¡Eba! ¡Hala! Espero que no nos hayamos ido A ver ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, ya estamos Vamos a ver ¿Para qué tú das? ¿Cómo era el spray? A ver la cristal mía Que vas a quitar las balas Espera Para ver el juego Vale Timba Nada Oh, espera, 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 espera Eh, que ya sé cómo va, que ya sé cómo va Que ya, que ya, que ya No seáis pesadillas, tío Bueno, pero ¿Cómo sacamos nosotros el...? Aquí, triángulo, triángulo Entonces, mover Aceptar Salud y objetos curativos Ah, vale, no te lo puedes dar Spray Vale, y entonces ¿qué pasa? Aceptar, dale a like Aceptar Toma Claro Te he curado Para que luego digas Te curé Es verdad Es que esto de jugar sin saber es una aventura, eh Juega usted sin saber y sin leer ninguna instrucción Como en español Ah, bonito sitio ¿Para aquí? Sí Pero ten, ten Ten la pusca y me he cogido No sé a qué Qué bien hecha está la chica, eh Es increíble La textura, ¿no? Te he dado un tiro al busto, por si acaso, igual Que no Tienes que gastar balas Ya Qué bueno, tío Cómo está hecho Mmm, sal ochentera Ah, me está escribiendo Guille Es el remake del antiguo, pero está genial Aquí no hay nada Aquí puedo coger algo Marihuana Hay marihuana Y el va verde Lo que faltaba Era un zombie, pues te ha cubierto un porrito Y el va verde nativo de las mañanas a Kai Sí, sí Por eso estaba el meón ahí, ¿no? Los ha jodido Estaba empanado Cuidado que es típico que sale el conserje de la muerte Ahora A ver Ahí ponía algo Ah, sí, sí, ponía algo X Espera, para atrás, para atrás Vale Panfleto de la ciudad Oye, todo la ciudad, muy bien Te damos la bienvenida ahora con City Fuera, fuera, fuera El gigante farmacéutico, muy bien Muy bien, fuera Orfanato Ostras, orfanato Ahora venga, va Corporación Umbrella Vale Como no se ha borrado de esto La gente Me acaba de ver el hierbo de la Corporación Umbrella Eh, una llave Una llave ¿Esta servida? Sí Dale Utiliza la lojata Venga, ¿cómo que no sirve, tío? Combina dos objetos, eso y qué más La otra llave La otra vez gastada Si no tengo más llaves ¿Solo lliza? Sí Dale combinar No La que la hacéis difícil, eh El objeto que quieres combinar ¿Esto qué es? No sé Balas Pues eso no No, una bala como especial Venga, fuera O sea, me tengo que ir de aquí porque no puedo abrir Sí, nada, nada No tengo ¿Le pegas un tiro a esto? Que no le pego porque me quedo sin tiros para los zombies Cozamos un cascol No, de cascol Oye, es enganchante e intrigante No me extraña que la gente esté Claro, por eso cada vez más difícil tener audiencia y cuarto menino en cualquier sitio Si está la gente con estas cosas, pues claro Te quedas absorto Tengo que bajar No, por ahí no puedo bajar Tengo que ir hacia el otro lado, entonces Sí, pero no vamos dentro de la cámara Vale, déjala frontal, de verdad O sea Tú muévete y déjala Fija Bueno, ya, pero es que marea Vamos, 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 vamos A ver cómo conoce Ah, mira, mira, mira ¿Cómo era? Apretando, apretando con este ¿Apretando hacia arriba? No, apretando hacia abajo Si es apretando Toma, pero hacia adelante Con la dirección que vayas Claro A ver, corre Para eso me tengo que mover La cámara esta Mira Aquí hay algo ¿Aquí pasa algo? Seleccionar cilindro L, rotar L Dar L O aceptar Dar a aceptar ¿Qué más da, no? Hay cosas más raras hacen, ¿no? Por los tres iguales, ¿no? Es lo que estoy buscando Pero no hay tres iguales No hay cara Sí, ese Ese Y el otro Toma, qué bueno, tú Pero no hay tres iguales Oye, igual nos dicen Es un puzzle para más adelante Vale, que le den al puzzle Venga Fuera La gente se está partiendo O sea, yo no sé Mi sangre que ahí me está hirviendo Porque no guardan partidas Mira, tres Vale, ¿qué pasa? No sé Aceptar, dale X Vale, ya está Pues nada Cirza, cirza Vamos por fuera Nos han caído las tres sandías Ha sido un ruido Ya se están oyendo por todo el tiempo Pero Ya no sé dónde están los Chicos, se oye Se oye bien Se oye el zombi trasteando Oye, hay un zombi detrás de ti, ¿no? Que no A ver un zombi detrás de mí Si es la estatua esa Aire y viento ¿Me termina que ir por ahí? Claro Es muy poca pistola esa, ¿eh? Tenía que llevarla a recortar Claro Un poco jaro, ¿no? A ver Espérate que me pongo para el frente y así El vienturrin A ver qué ciudad te hace la planta, ¿no? Corre un poco Vale, a ver si puedes ahora Si era la zona este Sí, sí, que va, sí, que va Sí, pero aquí tiene que haber algunas puertas Donde pueda entrar, ¿ves? Es que tú te pasas corriendo la vida, pero Nada, ¿no? Tío, todas las cerradas, macho Qué coñazos son también, ¿no? Utiliza el objeto No me deja ¿Has cogido la llave? No, no tengo más llaves Había una ahí, tenías una llave Sí, pero no me deja Pues tío, vete a la tercera planta, venga ¿Pero por qué la tercera planta? Pues porque si aquí vi nada Voy a ver si hay ¿Ah, qué me recuerda a mí este sitio? No sé qué me recuerda Otra cosa hay aquí Sí, balas, balas Dale la X, ¿vale? X la tenías ahí Ya, pero que no me deja darle ¿No? X Toma, munición de pistola por 6 Muy bien, muy bien Fundamental Traca, traca, traca Perfecto Por lo menos tenemos un poquito de recapo Para eso hay que ir por aquí Para coger cosas Y que te sirvan luego Lo que pasa es que habrá que guardar Debes que decirnos Cómo guardar la partida, ¿vale? Para Para si jugamos la semana que viene A ver, ¿y por dónde dices de subir? A ver, ¿nos decís algo, chicos? Si decís una con la cámara Las puertas se abren más adelante Joder, todo es más adelante Guarda a partir de la máquina del mostrador Vale Es que dice Id a la planta de abajo Id a arriba Máquina de escribir Máquina de escribir Claro, son muchas cosas, chicos A la vez ¿Qué hacemos? ¿Dónde voy? ¿Abajo? Máquina de escribir Todo el mundo dice máquina de escribir ¿Y dónde está la máquina de escribir? Abajo, ¿no? Creo que ahí se puede guardar la partida Y sería el final Son las 3 de la mañana, ¿vale? Guardamos la partida, venga 8 menos que levantar ¿Al principio? ¿Aquí? Sí, había un despachito con máquina de escribir, ¿no? ¿Aquí? No sé ¿Dónde está la máquina de escribir, chicos? Eso Guardar, por Dios ¿Y cómo se guarda? Dándole al... Ah, está para guardar Vale, ya sé cómo se hace No, no, no Mira, trae No, mira, mira La máquina de escribir Ah, sí X Guay, guarda Ahora, guarda Creo que guarda y guarda Vale Toma Bueno, no está nada mal, ¿eh? Bueno, chicos Que esto no será una prueba Que nos hemos divertido un montón Sobre todo con este juego, ¿verdad? Pero que si queréis tanto en tu canal ¿Vale? Con C de Carmen, ¿no? Es el canal tuyo, ¿no? El... El mío ya sabéis cuál es Podéis vernos en otro fútbol mañana Pero si nos aconsejáis de verdad juegos Que sean un poquito de acción Podemos hacer historias... Tipo este Chulas, ¿verdad? Incluso con más A ver, a ver eso Que es una nueva escogida Ahí está Elige el objeto que quieres guardar Pistola de cinco balas ¿Guardar por qué? No quiero guardar ahí nada Nada, espera, espera Vale Venga, muy bien, chicos Vamos a despedirnos Sí, está guardado Oye, que ha sido un placer, de verdad Me gusta mucho el concepto De hoy en mi noche terrible Eh... Y si hay alguno Que sea un poquito Porque veis que no Es que no hemos jugado nunca de estos juegos Si veis que hay alguno Que puede dar verdadero miedo Que haya un poquito de acción Un poco más Igual probamos el... El que hemos jugado hoy Pero que era más complicado Pero el que era el sanatorio Igual está bien El uno, ¿vale? Ese igual lo probamos Igual jugamos a este Exacto Y nos decís Nos recomendáis ¿Vale? A lo largo de la semana Que ha sido un auténtico placer De verdad Y estábamos ahí 600 amigos A las 3 de la mañana Jugando O sea... ¡Qué viciosos! Tienes que ser puro vicio Y gracias por todas las indicaciones ¿Vale? A todos, ¿eh? Pero estaría muy bien, por favor Que nos mandarais Mira, Until Dawn MG Detroit Until Dawn lo decís mucho, ¿eh? ¿Vale? Until Dawn Pero veis nuestro nivel, ¿no? Lo que está genial Es echarnos unas risas Oye, igual si hay alguno De miedo Darle un tono Que podemos darle De misterio Si recrean cosas del misterio Until Dawn Amnesia y Outlast Dice Pablo Y Silent Hill Silent Hill Vale Silent Hill Muy bien Evil Vale, tomamos nota, ¿vale? Miles of Fear Probable Bob Esponja Bob Esponja casi mejor Seis unos feras Dice M4X10 Que es un clásico Retrofútbol Mañana nos vemos Retrofútbol Iker paga la taza De Evil Within Vale, perfecta No me os vayáis Que os pongo unos flamenquines Bueno, que muchísimas gracias a todos De verdad, ¿eh? Es increíble Porque hemos llegado a estar hoy Dos mil seiscientos amigos Al mismo tiempo Nos encanta No hay ninguna pretensión Más que pasar un buen rato Y informaremos Si volvemos a jugar Si nos recomendáis Jugamos con vosotros Porque como os habéis dado cuenta Han sido nuestros guías, ¿eh? Venga, muchas gracias Adiós 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 a todos Ese estaba mejor, ¿verdad? Sí Este mola más Igual el otro Si lo probamos antes de Que esto de Perkins Fantasma Mola Adiós